La historia de las Islas del Mar La historia de las Islas del Mar Las canciones de negros del Mississippi vienen de aquí, las canciones de los esclavos, de donde nace el gospel, de donde nace el jazz, todo eso, nada de eso nace en New Orleans ni en toda la región del Mississippi, nace de aquí.